Gracias. 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 En las 9.4 horas se inicia audiencia en causa de la ley 13.376-2018. Para efectos de la comparecencia… Buenos días a vuestra señoría. Buenos días. En la representación del Ministerio Público aparece el Fiscal Regional Metro Britano Sur, Héctor Barros Vázquez, y me acompaña la Fiscal Ajunto Jefe, doña Pamela Agustamán Telazo, y el Fiscal Ajunto Jefe, don Cristian Toledo Álvarez. Buenos días. Buenos días, su señoría. Buenos días. Del Consejo de Defensa del Estado, los abogados Marcelo Ayarsal Fraire y el abogado Ignacio Peña Caruca. Por la defensa. Señoría, muy buenos días. Blanca Rebollejo de Jardo, abogado cuyos antecedentes ya se encuentran registrados en esta carpeta judicial. ¿Compañece también la… Diputado. Emilio Elgueta Torres, abogado también… Bienvenido. Y ministro de la Porte Abogadaarzántica. Buenos días. Buenos días. Entonces, esta audiencia fue convocada por efectos de… Conocer de la reformalización de la investigación por parte del Ministerio Público, pero además hay una incidencia de nulidad planteada por escrito, por la defensa de don Emilio Elgueta Torres. Sí, su señoría, pero previo a ello quisiera plantear una cuestión que me parece relevante para lo que va a ser el devenir de la audiencia, si me lo permite. Sí, brevemente. Sí, muy brevemente. Su señoría, lo que acontece es que en la audiencia de formalización de la investigación, por el debate que se produjo, al final de la audiencia, la magistrada que la presidió llamó a esta profesional, al orden, podríamos decir, y en uso de su facultad disciplinaria, de que dejara de interponer incidentes que en concepto de ella eran dilatorios y que tuviera presente el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil. Lo cierto es que, como lo entendí, una llamada de atención, por supuesto, dentro de las facultades disciplinarias del tribunal, no hice mayor cuestión de aquello, además que la audiencia ya estaba terminando. Pero, hoy día, esta audiencia puede generar bastante debate por distintas razones, por lo tanto, me interesa, y bueno, posteriormente, perdón, magistrado, o posteriormente, se dictó en esta causa una resolución por el magistrado Barría, donde el magistrado Barría hace referencia a que mi parte interpuso una incidencia, o interpuso una inhabilidad, y que no habría dado cumplimiento a la consignación del artículo 88 del Código de Procedimiento Civil. Bueno, presenté como consecuencia de que hay un escrito pidiendo que se certificara que jamás se me ha impuesto monto alguno a consignar, porque la norma del artículo 88 establece que cuando ese apercibimiento se aplica hay que imponer un monto. Pero, además, la norma del artículo 88 del Código de Procedimiento Civil está absolutamente resuelto, de manera reiterada por nuestra jurisprudencia, no se aplica a los procedimientos orales, llámese familia, garantía, porque si no, lo cierto es que con la cantidad de incidencias que se producen, imaginemos, por ejemplo, un juicio oral con las objeciones, que cada una de ellas son incidencias, si a mí se me entendiera incursa en el apercibimiento, lo cierto es que tendría que tener un suculento depósito para poder estar interponiendo aquellas incidencias. Entonces, lo primero que me interesa precisar es si su señoría entiende que ese apercibimiento está vigente, porque si está vigente, entonces tengo que pedir un receso de cinco minutos para poder hacer una consignación relativamente importante para prever todos los incidentes que se podrían generar. La verdad es que quiero, especialmente, magistrado, clarificar en qué tenor entiende usted este planteamiento, y si en eso coincide con la defensa, porque claramente no es lo que entendió el magistrado Barría. Eso es lo primero. Y lo otro magistrado, para plantearlo inmediatamente, dice relación con también lo señalado por el magistrado Barría, y que ahí, encontrándome dentro de plazo, con fecha 17 de julio del 2019, el magistrado Barría resolvió una implicancia que entendió que yo estaba reclamando de él, y una recusación, rechazando ambas, pero dispuso derivar estos antecedentes en la justísima Corte de Apelaciones de Arranca. Vamos a precisar primero, yo no he planteado formalmente recusación ni inhabilidad respecto al magistrado Barría, lo único que hice es que al plantear mi incidencia, y no voy a entrar en el detalle ahora porque no corresponde, señalé que el magistrado Barría se encontraba inhabilitado porque él había dictado la resolución que precisamente yo estaba incidentando, y varias más que se relacionan con aquello. Pero la verdad es que no plantee formalmente ni la implicancia ni la recusación, porque tengo absolutamente claro que dicha solicitud debo plantearla ante la justísima Corte de Apelaciones, y no en este tribunal. Entonces, que el magistrado lo haya entendido así, que haya dictado una resolución en esos términos, y que además me esté derivando la causa de la Corte, me causa un tremendo perjuicio, porque no es una solicitud que vaya fundada en hecho ni en derecho, y además no se está cumpliendo con la consignación que el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil me exige para reclamar la implicancia o la recusación. Entonces, lo que quiero solicitar es que se deje sin efecto esa remisión que se ha hecho de esos antecedentes a la Corte, porque esta parte no lo ha pedido, y que se esté a lo que esta parte hará de manera formal, en tiempo y forma, ¿no es cierto?, como corresponde ante la justísima Corte de Apelaciones. Esas son las dos cuestiones previas, su señor. ¿Y de otro lado al Ministerio Público? Yo quería nada que agregar, que fue una incidencia que planteó la defensa por escrito, y que es un debate que se produce entre la defensa y el tribunal, sin que tenga que intervenir respecto a ahí en el Ministerio Público. Nada que agregar por parte del Consejo de Defensa, su señor. Cinco minutos para resolver el tribunal en las incidencias planteadas por la defensa. Gracias. Gracias. Sí. Tanto para... ¿Pregunté la última vez que se me preguntaba, si es la precisión de hechos o va a la precariedad? La precisión de hechos y algunos hechos nuevos. O sea, ilícitos nuevos o hechos nuevos. Hechos e ilícitos nuevos. Ya, pero no... Bueno, pero me quedó claro que en ningún momento se pidió ¿Puedo citar a más personas para formalizar? No. ¿Puedo citar? 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 No. No. ¿Puedo citar? No. ¿Puedo citar? No. ¿Puedo citar? No. ¿Puedo citar? ¿Puedo citar? No. 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 ¿Puedo citar? Sí. ¿Puedo citar. ¿Puedo citar? Gracias. ¿Ellos o todos? Hola. ¿Aló? Saludos. ¿Aló, aló, aló? Gracias. Gracias.